Así podrán rendir 30 informes de que detuvieron a fulanito, manganito, es que lo que yo le quiero platicar a míos del auditorio, ellos a pesar de que hagan la detención, a pesar de que fueron los primeros respondientes en este caso, los encargados de canalizar directamente ante la autoridad que los va a enjuiciar, quien los va a encarar, quien los va a cuestionar, pues es el Estado. Y mal se iba terminando esta conferencia de prensa y empezaron las dudas, ¿no? Y posteriormente la Fiscalía del Estado emitió un boletín, un comunicado también, en donde ya manda la fotografía de los cuatro presuntos delincuentes, y aquí se lo presentamos, los tenemos ahí, ¿no? Mi estimada Colombo Chávez. Como usted ya bien lo sabe, ya bien lo sabe, amigo, la victoria, la tarde del pasado domingo, llevaron a un incidente entre autoridades de seguridad pública y civiles armados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con el auxilio de las fuerzas del orden federal, se realizó un cateo en un domicilio de la Colonia Constitución, donde aseguraron armamento, vehículo, equipo táctico, y también de comunicaciones, así como la captura de cuatro sujetos. Como resultado de estas acciones, fueron capturados Faustino Alejandro, de 27 años de edad. Escuche la edad de los chavos, ¿eh? Póngale atención a la edad de los chavos. Le quiero decir que el más grande es, quien le acabo de mencionar, Faustino Alejandro, y era el veterano, era el más grandote, 27 años tiene el Faustino. Pero también está Edgar Eduardo, de 22 años de edad. Christopher Guadalupe, de 20 años de edad. Y también Alexis Karim, de 23 años de edad. Todos ellos puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Y de ser encontrados culpables, como todo indica que así será, amigos del auditorio, a reserva de lo que la autoridad vaya a dictar, se van a aventar varios años en la cárcel, fíjense, por andar metidos en la delincuencia. Les repito, las edades, 27, 22, 20 y 23 años de edad. Los detenidos fueron encontrados en posesión de equipo de comunicaciones, cuatro chalecos tácticos con portacargadores. Tres cargadores, diez cargadores de diversos calibres por arma corta y arma larga, cuatro armas largas, calibre 7.62x39. Un arma corta, calibre .40. No, si tenían buen arsenal, ¿eh? Imagínense, con todo este arsenal que les encontraron, van a estar un muy buen ratito encerrados, si así lo sentencia el juez. También un arma corta, calibre 9x19, múltiples uniformes tácticos, algunos de ellos insignias de las corporaciones de seguridad pública. Diversos cartuchos útiles, así como 105 abrojos, que son las púas ponchallantas, estas famosas, pues. Y un vehículo de la marca Ford Linea Edge, de color blanco, y cuatro puertas el vehículo. Ahí están los chavitos. Que si usted los ve en la calle, en la neta, amigo, en el auditorio, la imagen del delincuente ya cambió, ¿no, mi estimada Colón Bacheco? Ya nos saqué el tipo ahí todo desarreglado, todo. Sí, le digo a Ale que se ven mejor vestidos que él y yo. Y que me disculpen, pero los que les gusta tener tatuajes, pero antes el delincuente lo mostraban así con muchos tatuajes. Por eso es que la gente de antes, cuando ve a alguien con tatuaje, dice, no, hombre, ese amigo, yo guarde, no me lo des por bueno, ¿no? Y yo, ¿verdad?, como me peleaba con mi señora madre que en paz descanse, le decía, no, mamá, es que traer un tatuaje no significa, o traer varios tatuajes, hay gente que trae multitatuajes, y le digo, no significa que seas un delincuente. Y le decía, por ejemplo, y tengo muy buenos amigos, muy, muy buenos amigos que tienen tatuajes, y le decía, mira, por ejemplo, fulanito de tal, no, pero él, pues sí es buena persona, ah, pues tiene como 10 tatuajes, pues la fulanita de tal, no, pues tiene como unos 5 tatuajes, no, pero ella es buena también. Es que no podemos definir a una persona si es buena o es mala con tatuajes, pero ante la autoridad, así no los pintaba, incluso la televisión también, en las series, en las películas, ponían al vagu, al malandrín, al delincuente, lleno de tatuajes, y uno decía, no, hombre, hay que sacar la vuelta, y hoy en día, pues estos chavos, normal, parece que iban hasta saliendo del antro, ¿no? Bien cambiaditos, pero bueno, ya están bien atorados por parte de la autoridad.